¡Eh! ¿Qué ondita? Hoy toca día largo y ya vi que ustedes andan ávidos de argüende y chismecillo, así que ¿qué les parece si hoy nos armamos un Preguntas y Respuestas y les voy contestando a lo largo del día? Y venga, comenzamos. ¿Te hubiera gustado regresar Survivor y a quién apoyas? Sí, sí me hubiera gustado regresar, la verdad, pero lamentablemente por cuestiones de tiempos no se cuadró, entonces pues ni hablar a lo que viene. Y aquí en apoyo, bueno, creo que es un poco obvio, ¿no? Pero para los que no saben, aquí les dejo esta foto. ¡Uy! Esa es información clasificada, así que no la puedo compartir, pero no se pierdan de lunes a viernes 4.30pm por las estrellas, eternamente malo. Y dice, ¿cómo es trabajar en el mismo proyecto con Julio Urbini? Increíble, increíble, es un regalo, es una bendición. Pues sí, la verdad que lo disfruto mucho, compartir set con ella, de hecho nos conocimos así muchos de ustedes y otros no, pero para los que no saben, nos conocimos hace casi seis años en una telenovela que se llamó Karen Dentación, entonces es una bendición. No sé cómo responder esta, dice, ¿cómo manejas tu relación con tu prometida en el trabajo? Pues es que estamos muy, muy acostumbrados ambos, nos conocimos justo, como mencioné en la historia pasada, en una novela hace algunos años, entonces ya lo tenemos súper digerido, respetamos nuestros espacios creativos en el set, y cortando, pues nos vamos de la mano a casa y listo, está súper padre la verdad. Hola, saludos desde Sevilla, España, me encantas. Oye, qué chido, muchas gracias por el mensajito, qué padre que estés siguiendo la novela desde España. Y pues nada, muchas gracias, saludos, hasta Sevilla. Y dice, ¿cuál es tu comida preferida? Uy, difícil esta, me gusta mucho la comida, pero sin duda, y cada vez que tengo que escoger, pues los tacos. Los tacos de pastor, los tacos de suadero, me encantan los tacos, los tacos. ¿Con quién quieres que se quede Fernando y Mela te ama, Fer? Uy, este, alguien no ha visto los últimos capítulos, ¿verdad? ¿Con quién me gustaría? Pues mira, todavía falta mucho por delante en la historia, pero yo quiero que Fernando se quede con alguien que lo ame, con alguien que le dé toda esa parte, pues que él siente que no le ha sido concedida la atención, el amor, que lo valoren, que lo apoyen, que crean en él. Entonces, pues sea quien sea, creo que sí me gustaría que al final Fernando, después de todo lo que ha pasado, termine feliz. ¿Cuándo termina la novela? ¿Pueden hacer segunda temporada? Sí, pues de poder se puede, la magia de la televisión. Terminamos al aire, me parece que en agosto, y de la segunda temporada no tengo idea, la verdad. Ahorita estamos con esto y más adelante veremos. Hola, esta es buena. La verdad, ¿qué opinas de Imelda? ¿Es un personaje sangrón o si tienes razón? Gran pregunta. Yo creo que todos los personajes en esta novela, y es algo que lo digo en serio, es de las cosas que más me gusta, es que todos los personajes tienen razón. ¿En qué sentido? En que no hay un personaje que sea como es porque sí. Todo el mundo tiene un antecedente, una razón de ser, e Imelda pues carga con todo esto del deber ser, el estatus social, el ser alguien importante. Entonces, no hace sino hacer lo que ella considera correcto para alcanzar sus objetivos. Entonces, creo que tiene razón. Creo que en ese sentido se parecen mucho Fernando e Imelda, en que son incomprendidos. Entonces, actúan a partir de los motores y las razones que ellos creen convenientes. Tienes razón. Hola, por acá me preguntan. Yo quisiera saber cómo se llama el bastón con el que grabas y dónde lo conseguiste. El bastón con el que grabo es cualquier selfie stick. Más bien, el asunto es la cámara que uso. La cámara que yo uso es una cámara 360. Entonces, lo que hace la cámara 360 es que tiene dos lentes 100, no son 180 grados, son como 160. Entonces, de manera digital une las dos cámaras y anula lo que esté debajo de. Entonces, es cualquier selfie stick. Más bien, lo que hace ese efecto es la cámara. ¿Cómo termina la historia de Fernando? Paciencia, paciencia. Todavía tiene que pasar por muchas cosas antes de que sepamos cómo termina. No se la pierdan. 4.30 pm, de lunes a viernes, por las estrellas. Soy fan de Fer e Imelda. Saludos desde Poza Rica, Veracruz. No beses a Jimena. Saludos hasta Poza Rica. Para los que no sepan, yo crecí en Poza Rica, Veracruz. Muchas gracias por el mensajito. Y, pues, a mí que me dices, el ya no está escrito. Y, pues, bueno, al final creo que es bastante lógico, ¿no? Que le esté besando. Si es la única que hasta ahora lo trata bien, lo atiende, lo procura, lo reconoce. Yo la seguiré besando. Les encantan los spoilers, ¿verdad? Dice por acá, Fernando queda con Imelda. Paciencia, paciencia. Vamos a ver. Primero va a tener que hacer muchos méritos, Imelda, si quiere que Fernando regrese con él. Esta se repite mucho. ¿Por qué no estarás en Survivor? No cuadran los tiempos. Ellos arrancan ya muy pronto. Y yo sigo contando el truculento melodrama mexicano. Así que, pues, los tiempos no cuadran y listo. Qué bonito mensaje. Muchas gracias. Dice, no había visto tu faceta como bueno, mereces un protagónico. Muchas gracias, primero que nada. Y, pues, ya veremos. Se están calentando algunas cositas. Ya les avisaré. Pues, no sé, dímelo tú. ¿Cómo te sentirías si la persona que se supone que te ama, con la que compartes, con la que pasas tu tiempo, tu vida, de pronto te rechaza, no te escucha, te ignora, se burla de ti, te humilla? A ver, ¿tú qué harías? ¿Extrañas a ser villanos? Pues, mira, ahorita, la verdad, estoy súper contento, súper agradecido con este personaje que estoy interpretando actualmente. Me encantan, me encantan esos matices que el mismo guión sugiere. Entonces, yo estoy feliz ahorita. Ya que terminemos esto, veremos qué sigue. Pero en mi mente no hay espacio para otra cosa hasta que no termine esto. Y repito, lo estoy disfrutando mucho. Oigan, ya vi que les está gustando la parejita que hacen Fernando y Jimena, ¿eh? Y la pregunta dice, ¿te quedas con Jimena? Sí, porfa. Pues, mira, ya veremos, ya veremos. Ustedes no se pierdan estos capítulos que empieza a tomar forma. Ya veremos cómo se resuelve ese asunto, si Fernando se queda con Imelda, si se va con Jimena. Ya veremos, ya veremos. Esto se pone cada vez más picante. Y dice, Imelda la tienes que poner en prueba. Si no cambia, chao. Qué jodido que tengas que poner a prueba el amor de alguien. O te amo o no te amo. Eso es muy sencillo. No hay mucho lío. En el amor no se lucha. O hay amor o no hay amor. Tan, tan. Paco, regresa Survivor. Calma, 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 que el argüende sigue aquí, allá o por acuillá. El argüende no para. Te quiero, Paquito, mi hermano favorito, dicen por acá. Muchas gracias por el mensaje. Saludos y gracias por estar sintonizando la novela. Esta trae Jiribilla dice, ¿qué se siente que Alfredo Gatica te manosee y manosea Alfredo Gatica? Bueno, la sintaxis está un poquito atropellada, pero pues no sé a qué te refieres. Si te refieres a las veces que hemos hecho teatro y hemos tenido contacto erótico, pues nada. Es lo que la ficción demanda. Es como si yo te preguntara, no sé qué te dedicas, pero sí te preguntara, ¿qué sientes de pasar reportes en la oficina? Hola Meredy, ¿cómo estás? Te mando muchos saludos y un beso. Muchas gracias por tu mensaje, que dice, salúdame, me encanta cómo actúas en la novela. Muchas gracias, bonito día. ¿No harás teatro próximamente? No, bueno, hace un par de semanas me invitaron, pero por cuestión de tiempos de igual forma no se podrá hacer. Hay otras cosas ahí gestionándose, moviéndose, entonces por el momento no. ¿Cuándo es tu último llamado? Esta también se repite mucho y no sé por qué presiento que andan haciendo cuentas para ver si cuadra que me vaya a cierto lugar desértico, desolado a sobrevivir. No especulen, no especulen. Transmites más ternura con Jimena. Muchas gracias. Y sí, es la idea, es la idea de que se note esa parte de Fernando. ¿Cuál es su comportamiento a partir de que lo valoran, de que lo respetan, lo escuchan, lo quieren, lo apapachan? Ah, mira, esta está interesante. Dice, entrarías a otro reality de supervivencia que no sea Survivor. Fíjate que estuve en proceso de selección para otro reality justo de supervivencia. Más intenso, más extremo, que no tiene que ver con competencia, sino expresamente supervivencia. Pero al final no cuadraron los tiempos porque empecé a grabar la novela, entonces ya no se cuadró. Pero sí, sí me gustaría, sí me gustaría la verdad. Mi cumpleaños es el 30 de agosto, así que si quieren enviar regalitos, ya saben qué día. Dicen por acá, si dejarás a Imelda, pues que se ponga trucha, porque le andan ganando el mandado. Le gana el mandado, eh, truchas. Oigan, ya vi que les está gustando la parejita que hacen Fernando y Jimena, eh. Y la pregunta dice, ¿te quedas con Jimena? Sí, porfa. Pues mira, ya veremos, ya veremos. Ustedes no se pierdan estos capítulos. ¿Cómo te llevas con todos tus compañeros? Increíble, esto es un festival, miren, nada más estamos en el camerino aquí echando pisito. Ni más ni menos. Y por acá. Mucho beso, mucho beso en la novela, eh. Ya los ando viendo, hijos de la.